Se trata de un plan de choque para mitigar los impactos del COVID-19. Las ayudas para el alquiler de hasta 900 euros al mes vería la luz también en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se aprobara un plan para el mercado de alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros. Según han informado desde el Ejecutivo, toda persona desempleada afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM podrá acogerse a los programas de microcréditos sin coste de intereses ni comisiones que se podrán devolver en seis años. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o hayan quedado temporalmente en paro que consistiría en una ayuda extraordinaria que duraría un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización, algo que los colectivos ven insuficiente.